Como pueden apreciar estar azotando mayor parte del noreste del país y yo creo, Zully, que esas imágenes saben más que mil palabras porque al ver todo blanco me da hasta temblores. Fíjense que en ningún lugar de la región hace tanto frío como en la cima del Monte Washington, esto en New Hampshire. Fíjese que el observatorio del Monte Washington informó esta mañana de una temperatura de menos 30 grados, cimientos de 87 millas por hora. Sin embargo, algunas ráfagas de viento han alcanzado los tres dígitos, creando una sensación térmica de menos 81 grados, sumamente peligroso.